Los pequeños del Jardín Infantil del Colegio Don Bosco recibieron la visita del Ceremi de Educación Nathan Olivos, quien participó de la clase junto a las educadoras, con el fin de contarles a todas ellas sobre las 10 medidas de calidad en educación parvularia, las cuales buscan mejorar la calidad y cobertura de la educación y disminuir las brechas que existen antes de que los niños lleguen a primero básico. Son 10 medidas que se van a aplicar dentro del programa, una de ellas es equidad en educación parvularia, otra que tiene que ver con calidad desde el comienzo, aprendo seguro, gestión educativa moderna, innovando crezco, educadores, Chile valora tu vocación desde el inicio con la familia, y algunas más, aprendemos jugando. Entonces lo que involucra todas estas medidas de alguna manera es poder que todos los agentes que participan del proceso educativo, es decir, la familia tiene una acción concreta para poder trabajar también con ellos. Un conjunto de medidas las cuales deberán trabajar no solo los padres y apoderados, además los directivos, docentes y educadoras, quienes participarán mediante capacitaciones. Mejorando también los procesos educativos que ellos llevan adelante. Por supuesto, el juego, instalar el juego como centro de aprendizaje para los más pequeñitos. Así que, como se puede ver, es un programa que involucra todos los aspectos que están dentro de lo que es el proceso educativo y los cuales queremos fortalecer con medidas y acciones muy concretas, muy efectivas. Estas medidas no solo involucran a jardines infantiles de Integra y Junji, están incluidos también los establecimientos que tienen educación parvularia, o sea, niños desde los 0 a 6 años.